Hola gente bella, yo soy la Javi y hoy les traigo los últimos 5 libros que leí Ya no existen los rapas, los odio, así que no existen más en mi canal Ya chicos, estamos en enero, es exactamente el 17 de enero y yo ya leí 5 libros, bueno de Tulima Pero no importa, les voy a hacer como el, no quiero llamarle rapa, pero les voy a decir como el resumen de esos 5 libros que ya leí El libro con el que empecé el año es de Anita Sande, así que partimos bien de 10 del año Y ese libro se llama Sign of Love, Winter Esa es una historia corta, tiene re pocas páginas de hecho Tiene solo 64 páginas, es en electrónico y este libro Anita lo estuvo regalando En su página web Pero en fin, ¿de qué se trata el libro? Tenemos a nuestros dos personajes principales, Caspian y Eli El libro está contado desde la perspectiva de Caspian Y este chiquillo es, onda, un aficionado como a lo de la astrología Entonces como que cree mucho en la compatibilidad de signos y todo eso La cuestión es que se le mete la idea en la cabeza de que como ya probó todos los otros signos Y onda, el horóscopo le mintió así descaradamente A decir como que ya, onda, mi única esperanza es encontrar un Leo Y bueno, aparecen cameos Por supuesto, de la saga Me encanta, aparece Theo de nuevo, aparece Percy Un montón de cuestiones Jamie no me acuerdo si aparecía, creo que sí, pero bueno, filo La cuestión es que el libro prácticamente se trata de estos dos mejores amigos Y es un romance lento Y prácticamente es Caspian dándose cuenta de que en realidad Eli es todo lo que siempre quiso Así que nada, onda, les recomiendo en este libro Es corto, como les digo, 62 páginas Yo leí 5 estrellas porque es muy adorable, me la leí en una sentada Y es muy vagán Así que nada, por favor ya no leo El libro número 2 que les voy a contar ahora es del universo de Check Please De Negocio Kazoo Y este es el libro de Chirpuk Que sería como el libro de los Chirp O el libro como de las bromas Y prácticamente este no se puede leer sin haber leído la saga original Que son los 4 cómics de los 4 años Y prácticamente que este libro son fotos nuevas Y también lo más interesante y entretenido es el Twitter de Viti Porque sale todo, onda, desde el momento en que llega a la universidad Hasta que se va Y de hecho después cuando, nada, la parte cuando Esto es spoilers, rayos Pero onda, todo, onda, los 4 años Los 4 años cubre este Chirpuk, como les digo Y es tan entretenido, es tan entretenido Y las fotos son tan bonitas Y contenido tan bacán Y yo sé que Negocio Kazoo dijo Que Jack se había dado cuenta, onda, 5 minutos antes de correr al dormitorio de Viti Pero excuse you, onda Jack sabía de antes, onda Jack knew first Y luego, es bacán La verdad es que me alegró demasiado en el ese libro Leí 5 estrellas Le daría infinitas estrellas si fuera posible Y se los recomiendo, N Bueno, la Negocio lo está vendiendo en su página de... Donde tiene publicado el cómic Así que vayan Encuentro que el precio está bien Es demasiado bacán Es demasiado bacán Necesito tenerlo físico esa cuestión Y fue hermoso y maravilloso Y todo lo que necesitaba Me demoré nada al leerlo Son bastantes páginas si este Considerando que son solamente como tweets Bueno, y además fotos como cómics Partes del cómic Pero les digo, el tiro tiene 168 páginas en un PDF Y son más de 900 tweets De Eric Beatle Que es el personaje principal de Checklist Y nada, onda, nada que decir Es maravilloso Enhumoradísima estoy de Jack Onda, con esto Más enamorada estoy Es bacán Es bacán Onda, si leyeron la saga Vayan a ver el cheerbook Porque, loco Es bacán Me encanta Onda, y más encima Que nos dan como tanta información Como tras de escena Que nunca nos enteramos Porque en el cómic principal No sale tanto detalle No sale como Como se agarran para el deseo Escenas como Tan Como domésticas Que tampoco salen en el cómic Pero es maravilloso La verdad es que Me encantó 80.000 estrellas En serio Vayan a leerlo Es bacán El tercer libro Del que les voy a hablar ahora Se llama Rob Seas Recovery Y ese libro Es de Kim Brayon Brayon No sé Cómo pronunciar el apellido Que es Brayon Y a este libro Le di 3 estrellas No es tan largo tampoco Tiene 120 páginas Tenía 120 páginas Se sintieron más A mí este libro Me gustó, sí Pero la verdad No lo superamé No cambió mi vida De ninguna forma Trata de Estos dos personajes No sé pronunciar el nombre Pero es como Rob Bach Se los voy a dejar acá Y Alex Y la cuestión es que Es terrible este libro Como que tiene mucho drama innecesario Resulta que tenemos a Bob Que es el personaje principal Y quien nos cuenta la historia Y resulta que Él es veterinario Y un día Está volviendo Está volviendo No sé de dónde No me acuerdo Pero está volviendo a su casa Está su casa Y al lado está la veterinaria La cuestión es que Está volviendo a su casa Y se encuentra con Alex En la calle Porque está Alex Que es nuestro segundo personaje principal Que dice Como por favor detente Onda ayuda, ayuda Y la cuestión es que Bueno Bach se detiene Y onda así como The fuck Y Alex le dice Onda Porfa yo a mi perro Lo atropellaron No sé qué Y la cuestión es que Onda Casualidades de la vida Como les dije Bach Es un veterinario Entonces Pesca a Alex A perro Que se llama Roxy Y parten A la veterinaria Slash casa Bueno Y ahí La cuestión es que Como que Tienen una conversación Y le dice Onda como que Le examina al perro Y le dice Y Bach le dice A Alex así como Que mira Es esto Vamos a tener que hacer esto Esto y esto Y la cuestión es que Alex le dice Como que Pucha En verdad No vamos a poder Ser Onda Sacrificala Así como que Y yo Ah What the fuck Y la cuestión es que Como que Llegan como al acuerdo De que ya que Alex no puede pagar Como por Todo lo que hay que hacer La Roxy Decide como Alex Que lo va a dejar Porque a todo esto Alex es como Homeless Onda un invigente Muy extraño Y la cuestión es que Alex le ofrece Como la pieza Que está O sea Es un departamento Le ofrece el departamento Que está en el segundo piso De la veterinaria Que tiene entrada Aparte Convenientemente Y va Y Alex va a trabajar En la veterinaria Como No sé Mano de obra Porque la tienen que pintar Tienen que arreglar Como el jardín Las luces O sea Hay un montón de trabajo Que hay que hacer Y que Y que No han tenido Como el tiempo para hacer Entonces A cambio de Como de todo el tratamiento De Roxy Alex se compromete Como a ayudar A la veterinaria Y la cuestión es que Obviamente pasa el tiempo Se van conociendo Más estos dos personajes Por supuesto Hay muchas chispas acá Y Pucha Lo que me pasó con este libro Es que en verdad No me creí mucho El romance Se lo encontré Bastante innecesario Los problemas O sea No problemas inventados Pero encontré Como que los problemas Eran como tan Que era como muy No sé Como que No me la creí No me encariñé Con ningún No me encariñé Con ningún personaje No me encariñé Por nadie No me interesó No me interesó La historia De ninguno Lo único que me interesaba Era como Roxy Que era el perro Entonces era como que Me Así que Nada En verdad yo este libro No lo recomiendo mucho Lo leí Si entretenido Me sirvió Vamos a ver el rato Pero como les digo Me dejó bastante diferente Así que nada Este libro lo leí Porque es un arc Me lo pasó A novel take Si no me equivoco Así que Bueno Nada de hacer Ya le hice la reseña Y todo Pueden encontrar una reseña De por qué exactamente No me gustó Onda en Woodbridge Así que eso Bueno El cuarto libro Del que les voy a hablar hoy Me super encantó Y es Cry Wolf De Charlie Alhara Y Bueno Ese libro Es el quinto Si no me equivoco Claro Es el quinto En la saga De Big Bang Wolf Claro Es el quinto En la saga De Big Bang Wolf Y Es bacán Demasiado bacán No les puedo contar De qué se trata este libro Porque Es el quinto Es el spoiler de todo Solo les puedo decir Que es maravilloso 10 de 10 No puedo creer Que voy a tener que esperar Quizás Cuánto para leer el sexto Nada Muriendo estoy Este libro lo obtuve Gracias a Ned Kelly Pero Lo que sí puedo hacer Es contarles De qué se trata el primero Se llama The Wolf of the Tor Ese también está En uno de los wrap-ups Del año pasado Por si acaso No me acuerdo cuál exactamente Pero está La cuestión es que Este libro The Wolf of the Tor Me refiero Trata de estos dos agentes Está Cooper Y está Park Slash Oliver La cuestión es que Cooper Trabajaba En la FBI Y después Lo Tuvo como Un ¿Cómo decirlo? Una experiencia Tuve una experiencia Con un Shapeshifter O un cambiante En forma Que onda Lo Se me recomienda Prácticamente este libro De los hombres No Hombre Lo La cuestión La cuestión es que Después de un enfrentamiento Que tiene Cooper Con Un hombre lobo Donde casi lo matan A Cooper Lo O sea A Cooper Como que lo No sé No es que lo rapten Simplemente Como que lo sacan De la FBI Y lo ponen a trabajar En esta nueva división Que es de personas Que tienen conciencia De que existen Los hombres lobo Y la cuestión es que Empieza a investigar Un caso de asesinato Que era como Asesinato Seriales Y la cuestión es que De compañero Le ponen a Oliver Park Y Oliver Park ¡Tatatatán! ¡Hombrelo! Y eso ¡Topón! Onda Al principio Es demasiado chistoso Como se conocen Porque más encima Estaba como Se conocen en el metro Estos hueones Onda Estaban en el metro Y como que Se estaban mirando Y como que No No pasa nada Después pasa algo terrible Y es como que ya Chao Cada uno para su casa Y estaban en camino A la pega Y llegan a la pega Y llegan a la pega Y a Cooper le dicen Como que bueno Este es tu nuevo compañero Y ¡Cham! El hueón del metro Y yo como que ¡No puede ser! Y bueno Y yo soy Y nada Al principio Los tipos estos Como que O sea No es que se odien Cooper odia Park Y Park está como Y nada Cuando empiezan a conocerse Mientras trabajan En este caso Y empiezan a mandar Las chispas Y empezamos a enterarnos Como de mil cosas Y es que Que no pasa Y es bacán A ver Este libro Es una mezcla De como De todo El lore De Hombre slow Con la saga Cat and Run Por ejemplo Que es como de Entonces Todos los libros Siempre es un caso distinto Vamos enterándonos Vamos enterándonos Más y más Del mundo Y nada Es bacán Como les digo Cry Wolf Que es el quinto Que leí Y de hecho El cuarto libro Que leí Durante el mes de enero Es bacán Por favor Vayan a leerlo Es entretenido Tiene un montón Tiene un montón De acción Tiene un montón De detención sexual Tiene un montón De personajes bacanes La historia entretenida Como les digo Entonces es como Un libro redondito A mi me es súper encantada La verdad No sé por qué No hablo más De esta saga Debe ser porque No está terminada Pero como les digo Ahora el quinto libro Es maravillosa Charlie De verdad Seca La buena Seca La vida Pero como les digo Es entretenida Me gusta Porque tiene como Es como Serie policiaca Slash Hombre es lo Slash Romance Entonces como que Tiene todo lo que me gusta Tienen todos los elementos Que me gustan El primer libro Es tan bueno Ay Me han ganado de leerlo De nuevo Qué terrible Más encima Que cada vez que leo Esta saga Me da muchas ganas De leer de nuevo También Cut and run Entonces como Que todo esto Si no han leído Esa saga Por favor Vayan a leerla Por favor Así que nada Eso Es el cuarto libro Que les iba a contar El día de hoy O sea Ya Y el último libro Del que les voy a contar Hoy Se llama Bueno Me ha dado a matar Porque nunca lo había leído Pero es The Fud's Home Card Y ese libro Es de Nora Zatavik Y Qué decir De ese libro Es tan Problemático Onda No me malinterprete Me gustó Estoy interesada Los personajes Son tan locos Todos tienen problemas Onda Pero estoy hablando De psicópatas De verdad Como que Bueno Ahora estoy leyendo El segundo Estoy terminando El segundo Y es como Para los que no han leído Este libro Gira O sea Es una trilogía Partamos por ahí Pero esta trilogía Gira Enrededor de Este deporte Inventado por la autora Que es bacán Y qué pena que no existe Que se llama Exi Que es una mezcla Entre la cross Con hockey Fútbol Es muy violento Es muy violento También Pero es Bacán Onda Literal Que Onda Literal Que como La descripción De los partidos Es como Que yo Por Dios Por qué no existe Esta cuestión La cuestión Es que los personajes Principales Son Todos Chicos Con problemas Son Todos Entre 17 Y 23 Años Más o menos La verdad No sé La edad máxima Pero creo que Era 23 años El más grande Y la cuestión Es que El equipo Que es del Footscourt Que es de De esta universidad Este equipo Está conformado Solamente con Chiquillos Que tienen Un background Problemático Es decir Que o eran Delincuentes O que tenían Problemas Con las drogas O otras cosas Más terribles Y la cuestión Es que Obviamente Son todos Súper desadaptados Nadie confía En nadie Se la pasan Peleando De repente Como que Están en el partido Se va a agarrar A combo Entonces Es como Qué loco Qué onda Este equipo La cuestión Es que Nuestro narrador Es Neil Y este chiquillo Todavía no sé Quién es Tengo varias teorías No me digan Nada en los comentarios Van a ser bloqueados Pero Tengo varias teorías Estoy esperando Que me las confirmen Todas Y La cuestión Es que Claro Este cabro Está huyendo De un pasado Que no nos han Dicho De esto no nos dicen Todo el primer libro Si no me equivoco O tal vez sí No me acuerdo Es que ya se me empezaron A anclar Porque como estoy en el segundo Pero la cuestión Es que este cabro Está huyendo De un pasado Muy oscuro Se la pasa corriendo Tiene una identidad Falsa De hecho Neil No es su verdadero nombre Se tiñe el pelo Tiene el lente de contacto Todo para Desaparecer Entre las tineadas Y la cuestión Es que Kevin Que es otro De los personajes Principales Que también tiene Como un rollo Más o menos Con la mafia Y no sé Los yakuza Una cuestión Y decir Ay no es terrible Este libro es terrible Es terrible La cuestión es que Kevin Y el entrenador Reclutan a Neil Después de Haber visto Uno de sus videos Porque el entrenador Actual de Neil Envió Onda a la universidad Para que reclutaran A este cabro Porque le dé futuro Y es prometedor Y la cuestión Y la cuestión es que Lo reclutan Y se lo llevan A la universidad Que es Palmetto University Creo que se llama O algo así Y Bueno Empieza como a desarrollarse La historia La cuestión es que Este primer libro Es bastante introductorio Nos cuentan mucho Del deporte Como de los jugadores Y como Tratan de darnos Como luces De Que le pasa A estos cabros Hay personajes No voy a mentir Bien Bien Problemáticos Ahora que estoy leyendo El segundo libro Les puedo decir Que hay trigger warnings Que yo no me los O sea Como que me los esperaba Y no me los esperaba Al mismo tiempo Porque el libro Es tan turbio Que en verdad Era como que Wow Pero la cuestión es que A pesar de que es terrible La historia está entretenida Está súper bien escrito Y los personajes Son complejos Entonces como que Me gusta No son libros de romance Aparentemente Ahora Está apareciendo un poco El romance Pero la verdad No lo voy a clasificar Como libro de romance Pero aún así Es bastante entretenido Pero como les digo Ese es el último libro Del que les voy a hablar hoy A ver Nuestros personajes principales Como les estaba diciendo Que estaban como involucrados No sé si en la mafia Que se yo Pero la cuestión es que Uno de los jugadores Que es como el jugador estrella Tiene un show Con la universidad De la Tiene un problema Con la universidad De donde estaba jugando antes Porque bueno Le dijeron a la tele De que tuvieron Un accidente de esquí Que por eso Se le hizo mierda la mano Y que por eso Dejaron de jugar Y como que Tuvo que dejar El equipo de Ravens Que es de esta Otra universidad Que es como elite Y resulta que Empieza a ser entrenador De En la universidad Palmetto De los Foxes Y después de un año De ser entrenador Como que va Y empieza a jugar Entonces La cuestión es que Este cabrón También lo están persiguiendo Hay algo turbio ahí No lo quiero decir Porque spoilers Pero la cuestión es que Todo se va al carajo Cuando Porque a ver Están las divisiones O da igual que Esta cuestión funciona Igual que en el hockey Onda Hay divisiones Entonces como que Ciertas divisiones No pueden pelear con otras Hasta que están en las finales La cuestión es que The Ravens y los Foxes Estaban en divisiones distintas Y Ahora que Kevin Empezó a jugar Los Ravens Que era el equipo anterior Se cambió de división Y ahora Tienen que jugar con los Foxes Y es como loco Así que Nada Onda Como les digo Es bastante Complicada La trama Todavía no sabría Decirle bien De qué se trata Solo les puedo decir Que hay un montón De criminales Involucrados Está este deporte Maravilloso Y es más que nada O sea Además de que tiene Mucho plot Igual está como más Es como un character Dreaming story Entonces Como que La historia la llevan Los personajes Y están todos Acá Bien tristes Y nada Ese es el quinto libro Que les quería hablar Ahora Voy a editar este video Lo van a ver el próximo domingo Y después Bueno Voy a leer cinco más Y así sucesivamente Así que nada Espero no haberlos dejado Más confundidos Antes de ver este video Acá abajo Como siempre Les dejo mis redes sociales Y Fuerte es el libro Es que estoy leyendo el segundo Entonces estoy como cucú De hecho ahora Acaba de pasar algo terrible Capítulo 11 Para los que ya le leyeron Y nada Bien en shock estoy En shock bien estoy Así que Ya chicos Nos voy a ver En un próximo video Nos vemos por ahí Adiós